¡Papá en la Paz y Vascian! Este juego yo lo tenía, así que... Este juego yo lo tenía, así que... Este juego yo lo tenía, así que... Este juego yo lo tenía... Y así que también lo pasó bien... Y él... Se acabó... Así que el juego yo lo tenía que captar a Andela, pero que también sale, me voy a escuchar de él... Este juego es latino, en su nivel muy alto, para... El nivel que tengo actualmente, debería de tener el mismo día de... Llegué de... De oro, así que... Le mataron mucho... Y vale... ¿Qué tal si llegamos a la meta de 200 likes, suscribirse, y comentar? Darle un buen pollo... Y leo comentarios público, así que... Si me han callado de durante la... ¡Aquí está! Ya, voy a ir... Muy bien!! Primero separado.. Un Thor... No pero no... Él... Un Thor... Bien.. No pero no pero mi... No... No... Y ya está, ya está, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no.